Yo, eso es mío, sin llandes, sin llandes, sin llandes, otra más. En la disco bailoteo, mezclamos con meteo, eso es perro. Bailoteo, saciando un deseo, eso es verdad. Bailoteo, mezclamos con meteo, eso es perro. Bailoteo, saciando un deseo, eso es perro. Soy tu perro, tú mi perro es chulita, la dinamita es la que la ropa se quita. La abusadora, la favorita, la señorita que grita. Muy sin dale. Eso es perro, dile que dejas fuerte, que te gusten las otes y los camayotes. Bandear el bote, andar con escote, vi también el mazacote. En la disco bailoteo, mezclamos con meteo. Eso es perro. Bandear el boteo, saciando un deseo, eso es perro. Bailoteo, mezclamos con meteo, eso es perro. Bandear el boteo, saciando un deseo, eso es perro. Dale, perra, sacude el leoniza. Suéltate, quítate la camisa. Dale, la disco, siente la brisa. Y después a meter, no te bajas de la frisa. Dale, perra, vamos pa' la guerra. Anda, sacude, que vive la tierra. Debajo de tu falda hay un par de sorpresas. Tú eres la caballota, mi princesa. Tanto la pelea, tanto te ronca, tanto te frontea. Ya te la pompea, como se rampea, hormigatea, baja tabago y me chupetea. Ella lo chistea, me capotea, me sobetea, me coquetea, me corretea. La plantea, se culera, pa' que no la vea. El teatro bailoteo, mezcla con fumeteo, eso perro. Baileo, saciando un deseo, eso perro. Baileoteo, mezcla con fumeteo, eso perro. Baileo, saciando un deseo, eso perro. Baileo, saciando un deseo, eso perro. 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 Looney Chums. Jajaja. Desafíame, desafíame, a lo perro. Desafíame. Luis Villanue. Luis Villanue. Lisboa. Faleo. 절ado. Esa es. Los. Gracias por ver el video.